Sí, yo creo que hace falta todavía que el gobierno se apriete más el cinturón. Antes, la recomendación de los neoliberales corruptos que estaban al servicio de la oligarquía, siempre lo que decían es que había que apretarnos el cinturón, que el pueblo se apretara el cinturón. Pero nosotros lo que estamos llevando a la práctica es algo distinto en eso y en otras acciones. Lo primero es que el gobierno se apriete el cinturón, no el pueblo. Que el gobierno no gaste, que invierta, porque durante todo el periodo neoliberal y todo tiene una explicación. Como se dedicaban a saquear, a robar, en recompensa, los oligarcas le permitían robar también a los funcionarios y desde luego a los políticos. Y se quedaban con el presupuesto. No solo se quedaban con bienes, con empresas, con minas, con los recursos naturales, que son de todos los mexicanos, sino también con el presupuesto, porque era lo que les permitía repartir los moches para poder sacar el presupuesto público y todas las leyes con unanimidad. No voy a dejar de recordar que en tres años de Calderón, con Carstens, la eminencia Carstens, el presupuesto se aprobó por unanimidad. Tres años. ¿Cómo le hizo? Un mago. El señor Carstens. Bueno, porque todo el presupuesto se lo repartían. Entonces todos votaban. Pero todos votaban por eso y todos votaban por las llamadas reformas estructurales. Reforma fiscal, cobrar más impuestos. Reforma energética, entregar el petróleo, entregar la industria eléctrica. Reforma a la seguridad social, dejar sin pensiones seguras a los trabajadores, privatizar las pensiones. Reforma educativa, igual, privatizar la educación. Y todo lo aprobaban. Entonces, para que aprobaran todo eso en beneficio de una minoría, había que hacer uso del presupuesto y repartirlo entre ellos. Maiceaban a todos, incluidos los medios de información. Ahí repartían maíz, pero en grandes cantidades. Y no olviden que eso viene del porfiriato. Todo eso. Cuando había oposición a Porfirio Díaz y alguien lo cuestionaba, decía, ese gallo quiere maíz. Y maiceaban al gallo y ya dejaba de cantar el gallo. Y era también plata o plomo. Entierro, encierro o destierro. Bueno, entonces el gobierno estaba ensimismado. Y por eso los gastos están excesivos. Los sueldos más elevados del mundo. Imagínense las pensiones de los presidentes. Nada más que de eso ya no se habla. Ni modo que el Reforma haga un reportaje sobre las pensiones de los expresidentes. Se llevaban cerca de 5 millones mensuales cada expresidente. Porque no era solo el sueldo, sino tenían oficinas, tenían viáticos. Tenían cerca de 100 elementos de la Secretaría de la Defensa del Estado Mayor. Un general y oficiales. Y, pues, excesos de todo tipo. Aviones de lujo, helicópteros para ir a jugar golf, viajes al extranjero. Se llevaban hasta el perico cada vez que iban. Turismo político, atención médica particular. Se hacían hasta cirugía plástica, a costillas del erario. Y por eso, pues, estaban al servicio de la oligarquía. Te aprobaban todo. ¿Quién se iba a oponer? Así. Nadie. No conozco a nadie de esos tiempos que haya renunciado un ministro de la Corte, un consejero de Pemex, un miembro de la transparencia. Nadie. Y los periodistas, con honrosas excepciones. La mayoría, los más famosos. Aplaudiendo y callando como vasallos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues, quitar todos esos privilegios y de esa manera liberar fondos para el desarrollo. El gobierno le costaba mucho al pueblo. Era un gobierno mantenido y bueno para nada. No.